Música Hola amigos, soy Armando Villarreal en esta nueva emisión de Entre Líneas Viernes 13, viernes de mala suerte, viernes de botanero, viernes de lo que gusten Pero bueno, hoy estoy en Viz CrossFit Team con el amigo David Villarreal, un gran invitado Y bueno, la introducción simplemente es, es un atleta, aunque ustedes no lo crean En este viernes de la mala suerte, pero aquí estoy con un atleta Él es atleta, yo no, yo soy un conductor, pero bueno, le hacemos el esfuerzo David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú Armando? Excelente, excelente, listo para este interrogatorio, entrevista Claro, claro, más que listo Crucifixión Todo lo que gustes La primera pregunta, ¿para ti qué es el deporte? ¿De cuándo practicas el deporte? ¿En qué significado? Bueno, para mí el deporte es mi pasión desde chiquito, he practicado el deporte Vaya, desde el soccer, el fútbol americano, la escalada Ahorita estoy en lo que es el CrossFit, este, junto con el americano también le estoy dando Y prácticamente es parte esencial de mi vida, ¿no? Ahora, David, lo acabo de mencionar, porque te has practicado con el americano, el soccer, todas estas disciplinas Pero, ¿qué tan difícil es disfrutar cada etapa? Porque, obviamente, terminas una temporada y probablemente te enrolas en otro deporte ¿Qué tan difícil es disfrutar cada disciplina? Bueno, disfrutar cada disciplina es prácticamente lo más bonito, ¿no? Porque cada disciplina es muy diferente a cada deporte, ¿no? Desde el soccer hasta el americano, hasta el CrossFit, el calar, este, no sé, sin fin de deportes que he permitado Es muy bonito, este, la experiencia de la modificación en cuanto a todo el deporte Y otro que es lo que hace que le agarre mucho cariño y mucha pasión a todas las disciplinas Ahora, ok, perfecto Pero si hoy, hoy en día tuvieras la oportunidad de convertirte en profesional Y todavía creo que tienes el potencial ¿Qué disciplina escogerías? O sea, David, americano, David, soccer, David, CrossFit O sea, ¿dónde te veríamos? Porque no sabríamos realmente quién es David Villarreal, al menos como atleta Ah, bueno, me la pones difícil porque, digo, el fútbol americano es mi pasión El fútbol americano es mi pasión y, digo, desde hace año y medio que estoy practicando lo que es el CrossFit Desde hace cuatro años empecé a practicarlo, pero ya de lleno hace un año y medio Entonces, yo creo que en cualquier de esas disciplinas me gustaría ser profesional Pues de chiquito yo tenía lo que era el sueño de llegar a lo que es la NFL Que es una liga profesional Obviamente cualquier jugador de fútbol americano sabe que sería toda una experiencia poder estar en esa liga Nada más a Dios, muchos mexicanos o varios mexicanos han estado ahí Y pues, quieras que no, son el ejemplo de cualquier niño mexicano que juega a fútbol americano Y ahorita con la oportunidad de los CrossFit Games y la oportunidad que se me está abriendo con la Copa Libby, de hecho Este, yo creo que también el CrossFit podría ser una muy buena plataforma para impulsar esa profesión O esa disciplina, o esa pasión para buscarse a un profesional en la disciplina Claro, ahora que tú dices el tramo mundial CrossFit, que es donde has estado recientemente Y, padre, ya no, por cada profesional ¿Qué cambios has visto en tu cuerpo, en la convivencia, con las personas que practican esta disciplina? ¿Qué te ha dejado aquí en ese tiempo? Bueno, la verdad he visto muchos cambios en mi cuerpo Este, yo creo que cuando practicaba el puro gimnasio Si notabas lo que era el aumento de musculatura Pero, pues, en algunas partes crece mucho y el otro se mantiene igual Y aquí es todo parejo, lo que es el CrossFit es todo parejo Este, ha crecido, por ejemplo, el pecho, el brazo Se me ha formado todo lo que es el gordo, el tronco, ajá Las piernas están muy fuertes, gracias a Dios Este, sí he notado mucha diferencia Te digo, desde que lo empecé a practicar ya más de lleno Ok, David, ahora, yo sé de Buenafuente Que traes una iniciativa Y no es que alguien me lo haya contado La verdad, ni tampoco lo haya leído Pero, ok, ya estamos aquí en este bellísimo gimnasio, por supuesto Y los invitamos a que asistan Claro Y bueno, cuenta un poquito de esta iniciativa que tienes en mente Y que lo compartas a la gente, por favor Claro, mira, Armando La iniciativa que estamos haciendo es Tratar de buscar la oportunidad de que incluyan a todas las personas Con alguna discapacidad o alguna malformación Amputación, amputación, ya sé que estén en sillas de ruedas A las competencias de CrossFit Ya que, por ejemplo, ahorita Próximamente, ahorita son los regionales Entonces, próximamente, cuando terminan los regionales Es cuando empiezan las competencias de CrossFit en México Este, la idea es Que incluyan a esas personas Para próximamente tener lo que es la categoría Para poder darle énfasis a lo que es la... Para poder incluir, ¿no? Para que se vuelva un deporte incluyente en México Que yo ya me he dado cuenta Que muchos boxers son... Son incluyentes, la verdad Este... Pero creo que aún no falta Creo que aún falta Y aún se puede aprovechar mucho Ese... Ese... Esa rama Esa rama Entonces, yo creo que podríamos aprovechar para Darle una... Darle un boom Ajá, ¿no? Sí, darle una discusión A lo que es el proyecto Para poder incluir a todos los demás deportistas Que quieren Que competir Que tengan ganas de competir Sí, porque al final de cuentas Tienen los mismos derechos Las mismas obligaciones Y son personas Al final de cuentas No, de hecho tú También se esfuerzan demasiado O sea... Desde personas con parálisis cerebral Que están modificando ejercicios Hasta personas como yo Que tenemos... Lo que es... Yo tengo lo que es fucumelia O personas con amputaciones O sea... ¿Cómo están? O también incluso la pasión Pero yo creo que el intentarlo Creo que es lo peor que no podemos hacer A mi entender Sí, sí, claro, claro, claro De hecho... Yo creo que lo primordial es eso O sea... No tener el miedo De intentar cosas nuevas ¿No? De buscar la forma De practicar lo que es el deporte Y de ver la forma De modificar lo que es Los ejercicios O sea... Que no te den miedo Preguntar En algún box De oye... ¿Me podrás ayudar? O acercarte Más que la... Después de acercarte Yo creo que ya está De más Es decirte Esfuérzate O sea... Esfuérzate por mejorar Esfuérzate por ser Una persona Comprometida con el deporte Porque es lo que se necesita Alguien con compromiso Y que quiera avanzar ¿No? Por supuesto David Casi ya terminando esta entrevista De toda esta iniciativa Por favor Acérquense con David ¿Dónde te debemos encontrar? ¿O que la gente Se quiera aquí contigo? Claro, mira Yo tengo lo que es Una página de Facebook David Villarreal Me pueden encontrar Este... Si no también Me pueden mandar inbox A lo que es mi... Mi Facebook personal David Villarreal Garza En Instagram Me encuentran como Davicho88 Ahí a cualquiera De sus plataformas Me pueden mandar Lo que es mi mensaje Y yo con gusto Les contesto Yo contesto personalmente Entonces no... No hay obvio Exactamente No hay nada De que no les voy a contestar A todos les contesto Solamente con paciencia Que les va a llegar su respuesta Muy bien David Gracias de verdad Por este espacio Y gracias por Indicarnos el camino Y que... Y bueno Ya saben Aquí está El gran amigo David Les va a responder Probablemente hoy viernes 13 Probablemente el próximo viernes 13 Pero les va a responder Soy Armando Villarreal Me pueden seguir en Mando23 En Twitter En Facebook También Mando23 Y no se olviden de suscribirse Al canal de YouTube Mando23 Muchas gracias Este es un programa Entrevídeos Hasta pronto Hasta pronto Nos vemos Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!